Bienvenidos, buenos días para ti y para vosotros los que nos estéis escuchando desde Latinoamérica y buenas tardes para los que estamos en el otro lado del continente. Vamos a empezar con nuestra segunda sesión de Start Business Month y hoy tenemos con nosotros a Torre Negra y en concreto tenemos a Christian Daubé que Christian Daubé es el coordinador de programas de aceleración y expansión de negocios de Torre Negra que los conecta con asesores y expertos de valor. Además apoya la búsqueda de financiación y al matchmaking con fuentes de financiación potenciales con el objeto de fortalecer y conectar ecosistemas de emprendimientos. Ha apoyado a emprendedores exitosos en Filipinas, Birmania, también en Sudáfrica y en los últimos años ha empezado, bueno, antes de todo esto trabajaste en Heuward Packard y manejando relaciones comerciales con empresas medianas en Alemania. Bueno, tu pasión es viajar, estábamos comentando antes del preludio que la última vez que hablé con él, que no fue mucho, estaba en Bogotá y le digo, ¿qué tal en Bogotá? Y me dice, no, no, ahora estoy en México. Pero bueno, estás encima en Playa Carmen, en Playa del Carmen. O sea, que tampoco te puedes quejar. Y bueno, pues eso, su pasión es viajar y ha estado en más de 30 países y bueno, pues el seminario este lo que vamos a hacer es hablar un poquito de emprendimiento y sobre todo de emprendimiento vamos a hablar desde el punto de vista vuestro que es la aceleración, ¿no? Cómo Torre Negra pues acelera las empresas y cuál es vuestra función en este juego del emprendimiento, ¿no? Entonces, Cristian, te dejo la palabra y cuéntanos un poco qué es Torre Negra, cuéntanos un poco este mundo apasionante de la aceleración, cómo lo hacéis, de aceleradoras de las business. Muchas gracias, Miguel, gracias por la intro, gracias por este espacio también a Lloyd Business School, chévere, chévere estar aquí, chévere estar con ustedes. Mi español va a ser muy colombiano porque he estado cuatro años casi en Colombia, básicamente, entonces, pero hoy en día ya estoy en México. Antes de hablar un poco acerca de nosotros, me gustaría hablar un poco más del mundo de aceleración, digamos, realmente como entender qué es aceleración, qué significa y cuándo es un buen momento para pensar en aceleración como empresario, ¿no? Como emprendedor. Lo que ahí quiero empezar primero y después voy a contar un poco más de nosotros. Y les cuento un poco una historia, por ejemplo, y es en Filipinas empezamos a apoyar y a ayudar a personas que nunca han tenido electricidad en su vida. Entonces, hay unos 20 millones de personas en Filipinas que nunca han tenido electricidad y empezamos a darles luces en varios tamaños y formas, base en energía renovable y energía solar. Entonces, teníamos un mercado grande por atacar, un mercado grande para crecer, básicamente empezamos a crecer, empezamos a atacar y crecer en ese mercado en varios frentes. No hubo muchas alternativas ahí, pero no hubo muchas alternativas a nosotros. Encontramos muy buenas alianzas y aliados como canales comerciales para crecer. Entonces, ahí llegamos al momento en donde empezamos ya a crecer, en donde empezamos a ver el modelo está funcionando, el producto y servicio está aceptado, básicamente sirve, genera un gran valor, un gran impacto, empezamos a crecer. Y de ahí llegamos a un punto interesante y es, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo podemos crecer mejor, básicamente? Y realmente ahora tenemos varias opciones que nos abren, básicamente como caminos de crecimiento. Entonces, seguimos creciendo con el mismo producto y servicio, el mismo modelo en varias partes del mercado filipino, o ya clientes nos han pedido varios productos, varios servicios, básicamente. Entonces, lo que vamos a ofrecer es varios productos, varios servicios. Y o hay otros mercados como en Indonesia, o como en partes de África, o en partes de Asia, donde hay un gran mercado también para nosotros por crecer ahí con el modelo de producto y servicio actual. Entonces, eso es un momento en donde es muy difícil tomar una respuesta, pero realmente encontramos la mejor respuesta, si llegamos con el mismo modelo, con el mismo producto y servicio, ¿por qué? Que el mercado es supremamente grande. Todo el mundo dice que es sexy como expandirse a otras partes del mundo, y sí, es la idea hacerlo, pero realmente el mercado local era tan grande todavía que dijimos, tenemos que crecer en el mercado local. Eso ya era hace cuatro años. Ellos hoy en día están creciendo todavía, con el mismo modelo, con el mismo producto y servicio, y están muy enfocados en cómo mejoro mi crecimiento, porque ya saben hacer las bases del modelo de negocio, de la operación, del producto y servicio, pero ahora muy enfocados en cómo crecer. Pero justo ahí, en esta etapa, queremos entrar en la torre negra y apoyarles. Justo ahí queremos entrar, si ustedes están ya en un momento en donde han crecido un poco, han validado un poco este modelo de negocio, este producto y servicio, bien aceptancia, y ahí queremos estar junto con ustedes, trabajar en cómo ahora observaramos esta tasa de crecimiento, este cubo de crecimiento. Y ahí podemos descubrir esos caminos, como les dije, teníamos tres, cuatro caminos, pero podemos abrirles esos caminos a crecer, y realmente testear y experimentar cuál es el mejor para ustedes. Y de ahí, trabajar desde el mercadeo comercial, típicamente hacia el nivel de expansión, trabajamos con algunos también en liderazgo, en formar una organización que va creciendo, porque ya no son cinco personas, ya van a ser diez, veinte, treinta personas, entonces formamos mucho esta parte, formamos un poco el liderazgo también, básicamente, para que realmente los líderes hoy en día puedan ser líderes. Entonces trabajamos como muy integral en varios aspectos, y lo hacemos de manera remota, y lo hacemos de manera muy intensa a largo plazo. A largo plazo, ¿qué significa? Y ahí nos diferenciamos en varias instaladoras, porque muchos trabajan de tres a cuatro meses, con un programa muy intenso, pero nosotros trabajamos con un programa intenso a cinco años o más largo, básicamente. ¿Por qué? El mismo ejemplo de los filipinos, básicamente ellos hoy en día, estoy hablando con ellos todavía, hoy en día están en el momento, bueno, ahora ya tenemos una gran parte del mercado, ya hemos vendido a más de 500 mil personas, y familias, básicamente, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a crecer siguiendo todavía? ¿Vamos a otro país? O entonces, ellos ahora están en un momento en donde todavía tienen preguntas grandes, como emprendedor, y no saben la respuesta, y con los mentores y expertos que tenemos, queremos abrirles la mente, queremos inspirarles, darles conocimiento para encontrar esas respuestas, básicamente. Y ahí entramos nosotros, y por eso queremos trabajar con ustedes a largo plazo, realmente, porque van a tener varios momentos donde van a tener preguntas, donde queremos ser como este socio casi de ustedes, a trabajar con ustedes en el día a día, semana a semana, mes a mes, con su negocio, a encontrar los mejores caminos de crecimiento, pero también formarles como organización y como líderes, digamos. Entonces, eso es un poco nuestra apuesta. Trabajamos con emprendimientos de todas las industrias. Tenemos tecnológicos, pero tenemos no tecnológicos también, porque todos pueden crecer y escalar en alguna manera. Y no tenemos fronteras. Pueden ser emprendimientos, Miguel, de cualquier parte del mundo. Me imagino que aquí tenemos emprendimientos de emprendedores de varios, varios países. Y son mentores y expertos de cualquier parte del mundo también. Si encontramos el mejor mentor en un tema específico, y este mentor está en China, pero este emprendimiento está en México, los conectamos. Los conectamos, claro. Porque tiene mejor match y mejor sentido de trabajar juntos. Entonces, es un poco nuestra apuesta, digamos, y lo hacemos a largo plazo y ya trabajamos hoy en día casi por dos años con unos 20 emprendimientos de manera muy intensa cada semana. Fenómeno, fenómeno. Yo he visto que en vuestra página web empieza, como eres un emprendedor curioso y proactivo al que le gusta experimentar, aprender y ver los desafíos como oportunidades, pues sí, entonces, por favor, contáctenos, ¿no? Es decir, lo que buscáis, pues es ese espíritu emprendedor. Exactamente, exactamente. Y es, queremos ese emprendedor curioso que quiere descubrir, que quiere experimentar, quiere tomar riesgo. Experimento significa riesgo, pero experimento significa aprendizajes altos y poder movernos más rápidamente. Si experimentamos mucho, aprendemos mucho más rápido, aprendemos mucho y podemos movernos como negocio mucho más rápidamente. Eso es ronda santa. Muchos levantan dinero y rondas de inversión para experimentar, para probar, para aprender. Ahí es claramente la clave, porque si uno experimenta varios temas, mercadeo, varios temas en comercial, para encontrar el mejor camino a crecer, rápidamente lo puedo hacer. Si hago un experimento al mes, voy a ser muy lento a encontrar donde realmente puedo ser mejor. Si hago varios experimentos a la semana, puedo ser mucho más rápido. Entonces, eso es lo que queremos despertar. Queremos emprendedores que quieren oír, que quieren escuchar a los mentores, a los expertos, a opiniones muy diferentes. A veces son opiniones duras, a veces son opiniones muy, muy diferentes. A veces son solamente un, si lo haces bien, emprendedor, adelanta, como un thumbs up, básicamente. Y yo sé que esto como emprendedor es difícil, ¿no? Como emprendedor de Filipinas, es como, pensamos que conocemos mucho de la industria, del mercado, de nuestro negocio, pero si llega alguien que nos dice como cosas muy diferentes, es como que le toca a uno un poco el orgullo, digamos, del conocimiento de uno mismo, ¿no? Pero quiero, realmente, tomar, vamos a poner ese orgullo al lado, y no nos defendemos, y no miramos, ¿dónde está la oportunidad? Lo que dice el mentor, el experto, o el coach que tenemos también, ¿dónde está esa oportunidad de mejora? Y a veces hay que probar cosas que nunca hemos hecho. Claro, mucha gente a mí me pregunta la diferencia entre una incubadora y una aceleradora, porque la verdad es que el lenguaje este del emprendimiento, pues una vez que te metes es complicado, es complicado. Y a mí me gusta, a mí me gusta explicar lo que es una definición que vi, que una incubadora, bueno, pues tendríamos que pensar en esa granja de pollos, pues la incubadora es lo que te ayuda a nacer, a nacer a esos pollos, que te incubamos, te ayudamos a nacer, y la aceleradora es la que te hace crecer ya, la que te, exactamente. la que te va a crecer, la que te lanza ya al mundo, lo que pasa es que lo de los polluelos y lo de los pollos, pues claro, luego al final terminas en el matadero, entonces tampoco, pero bueno, es la que te hace crecer, para que no vayas al matadero, pero si estás de acuerdo, la principal diferencia, ¿no? Completamente, completamente, creo que en varios países hay muchas incubadoras muy buenas, desde entidades públicas, como hasta cámaras de comercio, hasta universidades, tienen incubadoras muy buenas, algunas privadas, entonces creo que hay muchas incubadoras, que la mayoría de los emprendedores están en esta etapa, digamos, y creo que vale la pena mucho hablar con ellos, y estar con ellos, eso te sirve a validar, te sirve a, como conocer otras perspectivas, te sirve a aprender nuevas metodologías, y de ahí empiezas a crecer, y cuando ya empiezas a crecer un poquito, digamos, vamos, vamos con la aceleradora, realmente a encontrar esos caminos de crecimiento, completamente, y a nosotros, aplican muchos emprendedores, que están en esta etapa, como de idea todavía, o de primeros MVPs, y validación, que quizás no apoyan, no podemos ayudarles tanto, ¿por qué? Porque hay muchas entidades muy buenas, que pueden apoyar a ellos muchísimo también. Sí, nos está preguntando, voy a ir, como estoy leyendo el chat, pues, pues ya he hecho preguntas, porque así, porque si no al final lo dejamos todo al final, y no nos da tiempo, ¿no? Entonces me preguntan aquí, Luis Mercado, que bueno, pues que si tenéis alguna restricción para el emprendimiento por edad, es decir, que solo queréis a menores de 35 años. Muy buena pregunta. Estatísticamente, emprendedores de 40 años y adelante, son más exitosas, que los emprendedores más jóvenes. Claro, porque tienen más experiencias, han vivido ya varias situaciones, etc. Nosotros no tenemos límite, tenemos un emprendedor de 18 años, tenemos emprendedores de 56 años, creo, nosotros no tenemos límite, ni mínimo, ni máximo, creo que todos son emprendedores buenos, y si tienen la actitud, creo que es lo más importante, no tenemos un límite, aceptamos a todos, y sean mujeres, hombres, o cualquier género, básicamente es posible también. Sí, sí, aquí no, no, lo que se analiza es el proyecto, la edad y todo eso, pero es verdad que a la pregunta que nos está diciendo, que es verdad que posiblemente cuanto más experiencia, más madurez, pues más éxito puede tener el emprendimiento, porque posiblemente también estés apostando más por eso, porque bueno, emprender se puede llegar, la semana pasada tuvimos también un seminario, con la Universidad Complutense de Madrid, que es pues bueno, quien nos también avala académicamente, nuestros másteres de emprendimiento, y hablábamos eso, que al final se nace o se hace el emprendedor, yo decía que el emprendedor se hace, porque no ponía el ejemplo de, oye, no estás ahí, te dice, mira, tu hijo ha sido niña, pesa 3 kilos 200, y no es emprendedora, pues no, el emprendedor al final hay que hacerlo, es una cuestión de actitud, y es una cuestión de, y que muchas veces se puede llegar al emprendimiento, por convencimiento, por necesidad muchas veces, es decir, oye, no sé cómo tal, y aquí se dice, cuando te aprieta el zapato, tienes que buscar, tienes que buscar algo, aquí por ejemplo, desde EUDE Business School, que nos definimos más, o sea, nos definimos como incubadora, somos aceleradora, entonces nosotros, EUDE Emprende, lo que lo hemos creado, se ha creado para esos proyectos de nuestros alumnos, y exalumnos, que también es importante que los exalumnos puedan, porque es verdad que muchas veces terminas las maestrías, y oye, si te sale el emprendimiento al año, pues estamos con ellos, entonces nosotros lo que queremos hacer, es ese nivel de, que decía, el de ser la incubadora, el de criar esos polluelos, pues para una vez que ya pueda valerse un poco por sí mismo, pues se lo presentamos a Cristian, y entonces Cristian ya nos dirá, si lo acelera, no lo acelera, pero ya sabe que viene, pues es un poco el convenio que tenemos, pues que nosotros estos proyectos que veamos interesantes, incluso Cristian me ha dicho que quiere estar en tribunales de trabajo, es final de máster, en Los Buenos, por hoy, porque nunca se sabe, y siempre una visión de alguien tan internacional como eres tú, pues es muy, muy importante, entonces nosotros lo que queremos es, es un poco, es dar ese primer paso, esa primera forma de que el pollo vaya a nacer, y una vez que nosotros pensemos que ya ese pollo puede criarse, pues ya lanzarlo a, por ejemplo, a Torre Negra, y ya vosotros lo aceleráis o no, porque tampoco depende de vosotros, todo, claro, hay que buscar, pero sí que tengan esa puerta de, bueno, pues entrar como por la puerta de atrás más rápido, ¿no? A través de nuestro sello también de Ud Business School. Sí, sí, yo creo que eso es el sentido de las alianzas completamente, para eso tenemos esa alianza entre los dos partidos, tiene todo sentido dar esta continuidad, digamos, al emprendedor, para que realmente, como sigue teniendo a estos socios que le apoyan, que le ayudan, y creo que desde la vista de ustedes como emprendedores empresarios, ustedes mismos tienen muchos programas de emprendimiento a los cuales pueden acceder, hay muchos en Europa, en España, en Latinoamérica, hay muchos diferentes programas de emprendimiento, hasta en África, en Asia también, entonces también un poco para ustedes, ¿cuál es ese programa más interesante para ustedes? ¿Qué es realmente lo que ustedes buscan? ¿Buscan más alguien más local, alguien más internacional? ¿Buscan algún apoyo en cierta industria? en cierta industria, entonces ustedes pueden elegir también, ¿cuál programa al emprendedor tiene más sentido? ¿Cuál acceder, cuál incorporador tiene mucho más sentido? Pueden elegir y trabajar con eso también, nosotros somos muy abiertos, tenemos varios tipos básicamente, y sí, tratamos de dar esta continuidad, trabajamos con varios aliados en Latinoamérica, tenemos en este estilo también, y esta continuidad puede ser algo caso. ¿Se te ha quedado la imagen congelada, Cristian? porque aquí tenemos una pregunta también. Sí, ahora te estábamos perdiendo, te hemos perdido. Aquí estoy, aquí estoy, te escucho. Aquí estás, bueno, sí, había una pregunta, no sé si la has leído, una pregunta de Fernando, que nos dice que si internacionalmente, ¿cómo percibes el clima para la persona que está emprendiendo? Sí, a esa hora depende mucho de cara a cada país, digamos, en, si vemos las estatísticas de espíritu de emprendedor, Colombia y en los países de Latinoamérica, Colombia y España son como casi los líderes a nivel mundial, entonces hay un gran espíritu porque hay gran necesidad, pero también en su, por sus ADN, por sus generaciones, son emprendedores que quieren crecer, quieren actuar. claro, claro que hay ahora desafíos en varios países por la pandemia, hay desafíos políticos en cada país, digamos, hay ciertos conflictos en los países, creo que es, hay varios, varios conflictos, pero creo que no deberíamos bloquearnos, limitarnos por desafíos públicos que hay, creo que hay emprendedores que empiezan en varios países, hay emprendedores que empezaron en países de guerra, de conflicto también, y han avanzado muchísimo más, creo que nosotros no estamos en los países de guerra, digamos, porque como en Siria, digamos, o en Sudán, básicamente, entonces creo que hay gran potencial, hay muchos caminos que uno puede encontrar, y esos países, hasta Colombia, que tiene conflictos todavía con la guerrilla, etc., tratan de poder ayudar a este gobierno, con incentivos para crear emprendimientos, hasta leyes, para incentivar la creación de emprendimientos, y fortalecimiento de emprendimientos, entonces creo que hay muchas más oportunidades que uno piensa, y también hay muchas oportunidades de crecer, de expandirse a nivel internacional, creo que con la tecnología, hoy en día es mucho más sencillo, he visto a muy buenos emprendedores, por ejemplo, que salen de Venezuela, que obviamente están en un país difícil, pero que salen adelante, crean emprendimientos que crecen a nivel Latinoamérica, a nivel internacional, entonces ellos también tienen muchos desafíos, hasta la infraestructura, su internet del día a día es muy difícil, temas financieros es difícil, pero ellos encuentran oportunidades de salir y crecer adelante, entonces creo que hay un buen clima siempre, no creo que nunca haya un mal clima, creo que siempre hay un buen clima, hasta salen emprendedores de la guerra, básicamente también, entonces yo creo que, a mí, yo soy muy, tengo mucho optimismo, entonces quiero darles este optimismo también. Sí, yo un poco lo que dices, pues, todo el, de emprender en cada país, pues, es un, es un mundo, porque, por ejemplo, en España, pues, llevamos esperando una ley para emprendimiento, pues, años, y no terminan de, de, de terminar con esa ley, entonces, bueno, pues, al final es un tema también mucho de legislaciones nacionales de cada país, que, bueno, pues, al final donde vayas a emprender, tienes que saber un poco, cuál es el, cuál es el, el régimen con el que te, con el que te vas, porque, porque es muy variado, incluso dentro de Europa, no tenemos eso, eh, homogéneo, entonces, con lo cual es, es complicado. Eh, nos están aquí preguntando bastante, entonces, a ver, vamos a, vamos a responder a las preguntas, ¿no? Y vamos a, y adelante, me encantan preguntas, cualquier pregunta que tengan, adelante, muy bien. Bien, esto es una pregunta, mira, que yo también tenía preparada, me pone, hola, ¿en qué momento, bueno, esto nos lo pregunta Fran, Enrique, y dice, hola, ¿en qué momento saben que nuestros emprendimientos requieren la intervención de una, de una aceleración? Es decir, ¿en qué momento saber si necesitas acelerador o no? Eso es un poco la pregunta de ustedes, eso es la pregunta más grande es, ¿ustedes tienen claro y saben muy bien cómo crecen, o tienen dificultades de bloqueos en el crecimiento? ¿Van más lento lo que piensan o van más rápido lo que piensan? Porque es la primera pregunta hacia ustedes, ¿cómo van? Versus la competencia, versus el mercado, versus competidores internacionales, ¿cómo van ustedes? ¿Van más rápido que ellos o menos rápido? Si van más rápido ellos, creo que todavía pueden mejorar. Si van más lento que ellos, todavía pueden mejorar. Entonces, típicamente, es chévere trabajar con emprendimientos que ya llevan un poco de ventas, que tienen un equipo de 5, 10 personas, básicamente, que ya empiezan a crecer su equipo, empiezan a crecer sus ventas, pero también sus márgenes brutos o netos ya empiezan a generar cierta caja propia. Creo que ahí es un momento lindo, donde vemos que el modelo de negocio tiene validación, el producto, el servicio tiene validación, está aceptado, y creo que puede crecer un poco más. Y realmente, el margen les da caja para poder invertir. Creo que eso es un buen momento a meterle la aceleradora, porque ya sabemos la base está, la base funciona, y ahora vamos a ver cómo funciona todo esto creciendo. Otros emprendimientos buscan aceleración cuando buscan una inversión, por ejemplo, como para realmente, A, recibir una inversión, y B, traducir esta inversión en crecimiento, donde eso es un buen momento también. Sea inversiones pequeñas o más grandes, creo que son buenos momentos también a poder acelerar fácilmente. Y eso es lo más típico. Tenemos algunos emprendimientos que tienen 3, 4 personas también, pero ellos tienen muy buena recorrencia de sus clientes. Un indicador es también esta recorrencia de los clientes, que recompran de ustedes, varias veces, el NPS, como ellos se recomiendan a ustedes, el Net Promoter Score es alto, ellos se recomiendan a ustedes. Eso nos dice que la base está bien, y ahora enfocamos en puro en crecimiento. Entonces, creo que eso es un buen momento. Otros aceleradoras dicen que yo voy a empezar cuando han vendido un millón de dólares arriba. No, puede ser menos. Otros aceleradoras dicen, no, cuando ya has vendido tus primeros 6 meses, entra a trabajar con nosotros. También es posible. Sí, sí, lo que sí es muy importante, que has dicho antes, es que haya una validación de esa idea, porque si no, no tiene éxito, ni aceleradora, ni nada. Es decir, lo primero que tiene que estar validado es el emprendimiento, y si está validado, porque eso es un proceso más de incubación, yo creo, el tema de validar ese proyecto y de hacerlo por lo menos en el papel viable. Luego ya, porque del papel a la realidad hay un mundo. Pero bueno, si ya en el papel no es viable, es muy difícil que luego en la realidad sea viable. ¿Por qué? Y ahí hay que rebotear, hay que cambiar completamente, porque no queremos crecer de manera sostenible, digamos, no queremos crecer algo que no está bien validado, porque se puede caer. Vamos a crecer algo en donde pensamos que todo está bien, pero a los meses, a los años vamos a ver, uy, los clientes realmente se caen y no está nada bien. Sí, nos preguntan aquí que, ¿qué elementos debemos considerar para que se logre el éxito en un emprendimiento, además de la innovación? ¿Es fundamental que los polluelos tengan el apoyo? Uy, se me ha metido aquí una cosa y me voy a dejar leer. A ver, ¿es fundamental que los polluelos tengan el apoyo del estado de gobiernos? ¿Qué es un polluelo? ¿Polluelo? Quizás español, español que no. Ah, bueno, no, los polluelos, los pollitos pequeños, que sí es fundamental que el emprendedor tenga ese, que tenga un apoyo del estado del gobierno. No creo que es necesario este apoyo del estado del gobierno por incentivar, por ayudar, pero no es lo más fundamental. Lo más fundamental, y nosotros analizamos esto mucho, son los punadores y sus líderes y sus equipos, porque es lo más fundamental realmente. Por un lado, la actitud y el mindset de querer, aprender, querer experimentar, querer fallar, querer experimentar de nuevo y probar cosas nuevas, creo que es lo más importante. Pero también entender muy bien las fortalezas y las debilidades de los fundadores, de las personas, cómo se agregan a ellos el valor entre ellos y cómo toman decisiones entre los fundadores clavos. Creo que es muy importante entender cómo tomar decisiones, qué tan fácil es para ellos tomar decisiones, los dos o los tres o los cuatro o el único tiene las visiones parecidas. Creo que eso para mí es como lo más fundamental realmente. Estos fundadores tienen la visión a largo plazo, saben muy bien a corto plazo que tienen que hacer y tienen las habilidades para hacerlo. Creo que eso es como lo primero más fundamental. El segundo es obviamente, y eso es el segundo es muy muy importante también. He conocido emprendimientos y empresas que venden millones de dólares, que casi nunca han tenido un equipo de mercadeo comercial. ¿Por qué nunca han tenido un equipo de mercadeo comercial? ¿Por qué? Porque encontraron muy bien el problema, la necesidad del mercado, y tienen muy claro el servicio del producto para ese problema. Eso les permitió crecer automáticamente, casi orgánicamente. Los mismos clientes, los usuarios, recomendaron a otros a usar ese producto, ese servicio. Ellos casi no necesitaron un equipo de mercadeo comercial porque crecieron casi automáticamente. Si logramos entender muy bien esta necesidad, es una necesidad que existe en todo el mundo, donde podemos crecer a todo el mundo, una masa grande. Eso es muy muy fundamental también. Y por último, un criterio más hacia la escalabilidad financiera. ¿Qué tan escalable es el negocio financieramente? Modelos, negocios de venta de servicios personalizados o de productos únicos, sea productos físicos o contenidos, digamos, son escalables, pero poco escalables. Negocios más de tecnología, de software as a service, de negocios de plataforma, de inteligencia artificial, digamos, de software, típicamente tiene mayor escalabilidad. ¿Por qué? Porque si masificas el software as a service, si masificas tu software o tu plataforma, tus márgenes van subiendo porque tu costo no es tan alto de cada vez crear el producto o el servicio. Pero para un servicio personalizado y un producto físico, cada vez tienes que crearlo o cada uno cuesta mucho más. Entonces, los márgenes para estos negocios de tecnología son mucho más altos y esos márgenes te permiten crecer. Entonces, piensan bien el modelo de negocio de ustedes, digamos, cómo quieren monetizar, cómo tienen alta recurrencia, básicamente, cómo pueden ganar esos márgenes altos que pueden utilizar para convertir en crecimiento. Digamos, entonces, piensan bien este modelo, este servicio, este modelo de negocio al inicio. Productos físicos pueden crecer, sí, hay negocios que crecen mucho con productos físicos, pero no tienen la misma calidad como los más tecnológicos. Entonces, creo que eso es un aspecto muy fundamental también. Claro. Nos preguntan también Manuel Medina, que nos pregunta si el acelerador, es decir, en este caso, por ejemplo, Torre Negra, se dedica solo a buscar apoyo, o sea, se busca simplemente buscar apoyo financiero o también evalúan el emprendimiento. Yo creo que va de la mano, ¿no? Sí, sí, va de la mano. Hay aceleradoras que van mucho más por la ayuda y el apoyo financiero, típicamente los aceleradores de Estados Unidos van mucho para ayuda y apoyo financiero, evaluando el emprendimiento y tomando participación. Los que he visto en Latinoamérica son casi poco de ayuda financiera, pero mucho más de ayuda de contenidos y conocimiento. En Europa hay de todos, básicamente, en países como Asia, Asia y África hay mucho más aceleradoras que van más con conocimiento, expertos y contactos, básicamente, que con ayuda financiera. Pero cada vez más las aceleradoras como encuentran caminos a apoyarles y ayudarles en buscar financiamiento, sea por inversionistas con equity o sea por préstamos o créditos, digamos, o hasta crowdsourcing, crowdfunding. Hay varios caminos que toman, digamos. Sí, sí, al final es buscar. Y nos pregunta también Paola que cómo realizar un proceso, esta pregunta es complicada, ¿eh? Cómo realizar un proceso de expansión con aceleradora fuera del país? Es decir, espera, porque es que la pregunta no te la estoy leyendo bien, es cómo realizar un proceso de expansión con aceleradoras fuera del país sin perder el control de cada empresa en cada país. La pregunta es de máster, esto sí que es de máster, ¿eh? O sea, cómo no perder el control en cada país es complicado, es complicado. Eso es una cosa... No hay fórmulas mágicas para nada. No, 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 no hay. Paola, eso es una conversación muy profunda y toma tiempo. Te voy a dar unos ejemplos quizás de emprendimientos nuestros que están en camino de expandirse básicamente sin usar tanto los nombres. Pero tenemos dos emprendimientos que son competitores, casi muy competidores, muy directos aquí desde Colombia y están empezando a expandirse a varias partes de Latinoamérica. Ellos se hacen esta misma pregunta y ellos tratan, lo tratan de dos maneras diferentes que pueden servir a los dos. Uno está encontrando un aliado muy fuerte en un país para poder entrar a este país a través de un aliado a los clientes, al mercado que el aliado ya está teniendo y ya está atacando. Entonces, ellos agregan un servicio, un valor que el aliado como le sirva al aliado y le sirva a los clientes a él. Entonces, ellos entran ahí, entonces, tienen un aliado al lado y están recortando personas en el país para trabajarle con este aliado y desde el headquarter de Colombia. Entonces, eso significa que desde el headquarter de Colombia todavía tiene mayor control. Ellos están muy cercanos a las personas que contratan ahora en el país y están muy cercanos al aliado. Entonces, mantienen mucho el control, digamos, todavía. y obviamente estas personas que están en el país nuevo tienen que buscar el producto, el servicio desde el headquarter, no desde Colombia, porque hacen todo el servicio, producto, operación y customer service desde el headquarter, pero la labor más comercial desde el país, pero la labor de mercadeo como una mezcla entre los dos. No tienen mucho control todavía. El otro está pensando de él mismo y creo que eso para mí y hasta para mi socio principal Alex como el consejo más grande es ustedes mismos ir a este país por un tiempo a donde quieren expandirse y vivir y estar en este país por un tiempo. ¿Por qué? Porque ustedes son los fundadores, ustedes conocen su negocio, conocen la industria, entonces mejor que ustedes exploran este país, conocen este país y empiezan a crear recursos y capacidades locales, sea con aliados o con equipo propio. Eso significa que te tomas un poco más de tiempo, pero creas el equipo que tú quieres, que tú puedas enseñar básicamente, que puedes formar para que trabajen bajo las reglas y los estándares que tienen básicamente como empresa. Eso obviamente, estos son los dos negocios, son muy tecnológicos básicamente, entonces es muy simple hacerlo de manera remota, de manera digital. Tenemos otros implementos que son en la área de ropa y mora básicamente, que quieren expandirse a México y ellos están trabajando a nivel comercial y mercadeo y logística con aliados locales. Entonces eso ya es un poco más difícil porque ellos van a representar la marca, ellos van a representar los precios, la logística, el servicio al cliente casi, entonces ahí tienen que tener mucha confianza. Pero lo que hacen ellos es primero pilotos, primero pilotos, primeras pruebas, fácilmente a conocerse fácilmente en ciertos mercados específicos, no todavía a nivel de todo el país, a conocerse primero, a entender cómo son y de ahí entender si tiene sentido trabajar juntos en el futuro y o si hay mercado suficiente para que la misma empresa ponga su equipo y sus recursos en el país, por ejemplo. Otros obviamente que crecen con franquicias, nosotros no tenemos ninguno que crece con franquicias, uno tenía la oferta de crecer con una franquicia argentina, de Colombia a Argentina con una franquicia, y claro, franquicias ya no es nada nuevo, eso existe en el mundo, franquicias hay en todas formas, hay muchos estándares y ya se sabe a qué debe uno cuidarse, que no básicamente en temas de franquicias, hay muchos ejemplos y ejemplos que funcionan bien, ejemplos que funcionan mal, pero creo que para mí lo más importante es que el fundador se va a este país, un poco como yo ahora a México, digamos, a conocer el país, estar ahí, realmente como crear estas capacidades y conocer para el país, poner el estándar que uno mismo quiere poner al equipo las capacidades que uno está creando, y claro, a nivel remoto ahora, sigue trabajando remoto, entonces a nivel remoto hay muchas herramientas, hay muchas metodologías y formas de trabajar conjunto para mantener estándares de calidad, y siquiera al mismo norte como toda la empresa y trabajar juntos hacia este norte, digamos, pero Paola, eso es una conversación en donde podemos sentarnos por muchas horas y hacer muchas cosas. Sí, sí, es que la pregunta da para otro seminario de hablar eso, es verdad que lo importante que también es tener sobre todo más si los servicios igual es más fácil por el tema del remoto, pero cuando son productos el tener un buen socio local que sepas pues lo que has hecho, pues al final es que hay que ir al país y lo que has hecho, hay que ir al país y estar ahí, vivirlo, porque si no es imposible, o sea, el remoto funciona muy bien, pero a veces hay que estar ahí porque aquí hay un refrán que dice que es el tendero que atienda su tienda, ¿sabes? Es decir, hay que estar en el negocio, hay que estar en el negocio porque como lo dejes pues se va y es verdad que, bueno, pues el tema del emprendimiento pues al principio y al final yo creo te dedica 24 horas y estar los 7 días a por ello, es complicado. Y una pregunta que yo te quería hacer que seguro que la gente que nos está viendo que son unos cuantos, tenemos aquí ya, pues mira, 57, 60, estamos varios y si hemos estado con más, algunos se nos han ido 5 o 6 por ahí, se les ha caído la conexión. Bueno, yo sí sé cómo acceder a vosotros o los alumnos de EUDE tienen muy fácil acceso a vosotros a través nuestro, pero cómo accede alguien a Torre Negra o si no quieres personalizarlo en vosotros a una aceleradora, pero bueno, supongo que no tendrás ningún problema en personalizarlo. Sí, digamos ahí ya lancé un poco la nuestra para nosotros, muy simple, a la página www.torrenegra.com pueden ir, no van a ver encontrar mucho, pero van a encontrar la frase más clave de lo que estamos haciendo y pueden contactarnos directamente, estar aquí por un formulario o por un chat porque tenemos aquí también básicamente con Emma de nuestro equipo, pueden hablar con ella directamente. Entonces, eso es lo más simple, también pueden encontrar mi LinkedIn que después les voy a poner en la mesa o mi correo, voy a poner mis datos de contacto hasta aquí para que me puedan contactar directamente también. Y de ahí empieza un proceso en donde les brindamos informaciones acerca de nosotros y queremos que realmente llenan un diagnóstico, queremos conocerles primero al detalle como un diagnóstico del 360 de la empresa donde vamos a mirar el equipo, los fundadores, el negocio, el producto y servicio, el tema financiero. Es muy importante conocerles a ustedes muy bien para saber si hay un buen match, si realmente podemos ayudarles a ustedes, si ustedes están en el momento o no. Entonces, eso sí, tomaría un poco de tiempo. Son preguntas muy importantes, digamos, para que realmente ustedes mismos se puedan hacer preguntas acerca del negocio, que son varios, pero ustedes mismos les sirven para analizar su negocio a nivel 360 grados. Entonces, es un poco la idea. Y al fin del día, creo que eso es lo más simple que pueden hacer. Les vamos a presentar informaciones, etcétera, pero a través de la página o a través del contacto mío que les voy a poner ahora, pueden contactarme directamente. Eso es como lo más simple. Muchas accededoras tienen rondas de convocatorias al año, dos, tres convocatorias al año. Nosotros podemos recibir aplicaciones en cualquier momento, pero cada dos meses estamos recibiendo un grupo de emprimentos. Entonces, ahora en mayo están entrando uno, básicamente, en julio próximamente, el próximo. Entonces, cada dos meses tenemos un grupo entrando actualmente y muchas accededoras como incorporadoras y accededoras también siempre les hacen varias preguntas, les hacen un diagnóstico para poder elegir también. Vale la pena y tiene todo el sentido para ustedes trabajar con nosotros y para nosotros trabajar con nosotros. Claro, que esto es en dos lados. Claro, porque recursos de los dos lados, los dos lados van a empezar horas en esto, van a trabajar con nosotros por muchos años juntos y entonces poco conocernos bien al inicio antes de que nos llegamos al detalle. Nosotros tenemos un modelo donde trabajamos bajo el revenue share. Entonces, cuando ustedes están creciendo, de este crecimiento tenemos un revenue share y vamos a acordar de un revenue share en el cual una parte es un 3%, de la cual una parte va a los mentores, una parte a un fondo de inversión propia de una parte a nosotros como excavadora. Entonces, queremos pagar a los mentores por su labor hacia ustedes también y eso es una relación a largo plazo y creo que eso por eso hay que conocer mucho más. Y muchas excavadoras, 500 Startups o Y Combinator tienen varios diagnósticos, tienen varias entrevistas, nosotros hacemos algunas entrevistas también para conocerles como personas. Entonces, creo que es muy típico que lo hacemos, digamos. Sí, la verdad es que al final es un tema que la gente, pues claro, estás con tal ilusión y con tal y es un tema no a largo plazo, pero sí hay que tomárselo con tranquilidad porque son decisiones importantes, son decisiones difíciles y más o menos qué volumen tendré, no sé si diario o semanal de gente que quiere entrar a vosotros. A la semana son creo que unos 15 o 20 que aplican a la semana y eso que no hemos hecho mucho mercadeo, nosotros casi desde mayo del último año porque estuvimos muy enfocados con pandemia y los implementos actuales a sacarles bien. No crecimos tanto a un propósito, pero todavía sin hacer mercadeo es 15 o 20 a la semana que aplican, creo, y elegimos de manera un poco crítica, digamos, a los implementos. Sí, porque es un poco algunos implementos pueden ver nuestro diagnóstico intenso, pero yo digo como emprendedor es un diagnóstico chévere, que uno mismo debería hacerse cada tres o seis meses como hacerse uno mismo esas preguntas para entender en dónde estoy con mi negocio. Creo que le sirve hasta como herramienta para ustedes también. Sí, yo les insisto mucho a los alumnos lo importante que es ese pitch case de saber contar bien el caso, porque claro, es lo que le digo, al final una persona como tú pues tiene 15 emprendimientos, pues al final son tres o cuatro que tienes que estudiar por día y al final esa primera impresión, ese primer minuto es fundamental, es decir, este sabe por dónde va, voy a escucharle, porque si empieza a que no sabe ya ni... Pues mira, para perder el tiempo cuando lo tengas bien estudiado pues lo estudiaré yo también porque es lo que dices que es que no es simplemente el ¡ay, qué buena idea! Es que vosotros invertís mucho tiempo, mucho dinero, muchos recursos en que esto salga bien y sobre todo que nadie tiene la piedra del éxito, que lo que todos pensamos que va a ser un éxito pues luego no es un éxito por 50.000 cosas o lo que bueno no pensamos que iba a ser tan éxito pues es lo que va porque nadie no por hecho de qué sé yo lo digo no por hecho de estar en una incubadora o una aceleradora significa que ya tienes éxito porque el éxito lo marca el mercado no hay otra no hay otra forma de... Exactamente y los dos lados van a invertir mucho tiempo a la semana queremos que los implementos trabajen en temas de aceleración de 5 a 10 horas a la semana con experimentos, reflexiones, conocimiento nuevo 5 a 10 horas es mucho tiempo y creemos realmente porque ustedes quieren mover su negocio ustedes quieren crecer en un negocio eso es para ustedes precisamente entonces queremos su disponibilidad y nosotros los mentores y coaches nuestros están disponibles para hacer eso con ustedes y entrar al detalle con ustedes entonces realmente creemos eso es mucho tiempo que los dos van a invertir semana por semana por muchos años pero eso es para que sea el negocio de ustedes valentemente Exactamente Y supongo que vosotros tendréis varios formatos ¿no? ¿Pero qué trabajáis? ¿Mucho también por éxito? ¿O cómo es un poco con la forma o con parte de la que puede contar? Sí, sí nosotros trabajamos bajo el éxito digamos si el emprendimiento tiene un buen crecimiento y sobre el crecimiento vamos a cobrar 3% de revenue share básicamente entonces si ellos tienen un crecimiento ves el año base sea 2.20 horas si van a tener un crecimiento ves este año tenemos 3% 1% para mentores y coaches 1% para el fondo 1% para nosotros básicamente y eso es obviamente si crece mucho vamos todos bien ganamos todos si crece un poco nosotros tenemos el riesgo digamos un poco de una manera y estamos mirando un poco los modelos de equity porque varios emprendimientos quieren que les tomamos equity que seamos ese socio de ellos que realmente vamos mucho más largo con ellos estamos pensando de poder convertir este revenue share en equity básicamente que puede convertirse en 3% se podría convertir en 5% por ejemplo de equity que es un borrón que en algún momento en el futuro va a realizarse cuando tienen una ronda de inversión o un exit básicamente eso es más que todo porque los emprendedores nos preguntaron digamos de tener esa cercanía y ese socio y ser básicamente parte de la junta directiva de ellos y poder tomar decisiones junto con ellos ellos obviamente se quedan con la mayoría de la empresa pero nosotros tenemos una parte pequeña entonces eso es posible y digamos si lo calculamos los primeros 2-3 años casi no podríamos pagar a los mentores lo que los mentores realmente cobran son mentores de alto nivel que cobrarían hasta mucho más de quizás otros mentores y podríamos no pagarlos en el primer primer trimestre en los primeros 2-3 años pero sí a los 3-4 años ya vamos a poder cubrir un poco el pago a los mentores que ellos estarían pidiendo al inicio y muchos no ven esto digamos porque yo digo nos pagan un revenue share no sé de 10 mil dólares pero con esos mentores y coches al año valdría mucho más digamos entonces creo que queremos tratar que los emprendedores que tienen pocos recursos puedan acceder a esos mentores de alto nivel también y eso se van a pagar más adelante en el futuro claramente como recompensa claro por eso es lo que decías que al final es una apuesta es una apuesta a futuro de todos por eso hay que hay que ser muy claro y hay que y hay que seleccionar bien porque porque estás jugando pues eso estoy apostando a a caballo ganador a que a que vas a ganar y y es complicado aquí nos pregunta Fernando sobre una cosa bueno complicada que yo creo que es el tema de las burocracias en los países que yo creo que eso es el mal del emprendimiento la burocracia y el tema de las trabas de los gobiernos él habla en concreto de Costa Rica que bueno pues dice que es verdad que en Costa Rica hay mucho emprendimiento pero que al final mucho emprendimiento bajo cuerda tal porque porque hay muchas trabas yo creo que eso es el problema pero pero ya no digo en Costa Rica en España en Colombia en México e incluso en Alemania y en Filipinas el tema el tema de de la burocracia es complicado es complicado sí 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 es hay estadísticas de esto claro en cuáles países del mundo es más fácil iniciar un negocio en cuáles menos fácil pero estoy mirando en varias partes de Latinoamérica que los gobiernos están empezando a aceptar propuestas de los de los del parlamento digamos de hacer más fácil la creación de empresas y los primeros años de las empresas van a tener puestos y tasas de impuestos más bajas básicamente hasta que llegan a cierto año a ciertas ventas en Colombia pasaron la ley de emprendimiento que tiene ciertos aspectos de esto para realmente hacerlo mucho más simple mucho más fácil las cámaras de comercio tratan de ayudar mucho y ofrecer sus servicios como cada vez más simple más electrónico más fácil básicamente para que eso sirva y eso sea más rápido porque sí lamentablemente como Fernando lo dice muchos emprendimientos empiezan sin constituirse básicamente en algún momento cuando ya sea necesario no se puede evitar se constituyen otros emprendimientos de Latinoamérica se constituyen primero en Estados Unidos básicamente o en Cayman digamos en Estados Unidos porque ahí es mucho más simple es mucho más fácil más rápido menos costoso básicamente y pueden utilizar esta empresa a nivel internacional temas tributarios y hay que tener esos temas tributarios en mente que no son fáciles de entender pero cada país tiene temas tributarios diferentes algunos tienen acuerdos entre ellos otros no entonces la pregunta más grande es ¿en dónde está tu mercado objetivo? ¿en dónde realmente tiene más sentido que ser? yo pregunto a veces a los colombianos latinos ¿por qué crecen en Colombia? ¿por qué no crecen en India? este problema existe en India también ¿por qué no crecen allá? el mercado es muy grande también y pierden costo de oportunidad si no crecen en India versus en su país digamos yo sé que es fácil decirlo en realidad si no conocemos el país que tenemos nuestros orígenes y base en el país es muy difícil cambiarlo yo sé pero es poco ese pensamiento pero yo soy fan digamos y quiero ayudar que deberíamos formalizarnos eso nos genera profesionalismo eso nos demanda ser mucho más profesionales a tener estructuras claras que si en algún momento en el futuro alguien quiere invertir en ustedes alguien quiere comprar la empresa a ustedes y van a ver que tenían primeros años sin transparencia de información sin transparencia de impuestos etc. de formalidad hay peligro ahí que a los inversionistas no les va a gustar entonces yo pensaría no tanto a corto plazo que sí es un beneficio a corto plazo pero a largo plazo clientes hasta algunos clientes de empresas grandes que exigen evidencia de tu formalismo de tus impuestos etc. para ser clientes de ellos y proveedores de ellos entonces como pensándolo más grande si tiene sentido formalizarse hacer esta labor para estar más preparado para clientes grandes empresas grandes como clientes o inversionistas yo creo que es muy importante yo sé que es difícil en algunos países pero miran también dónde está el mercado más interesante para ustedes hay estatísticas de how to do business o ease of business probablemente en varios países entonces ahí pueden encontrar cuál país tiene más sentido constituirse y más fácil constituirse yo como sabes en EUDE dirijo el máster de comercio internacional y uno de los módulos que tenemos se llama análisis riesgo país porque claro cuando te vas a internacionalizar lo primero que hay que ver es dónde me voy a internacionalizar porque hay muchos desde los riesgos políticos sociológicos económicos es decir todas esas cosas son muy fundamentales porque una vez que hacemos esa inversión no es tan fácil como pues nos vamos a otro lado la cosa no es tan fácil como me voy a otro lado es decir tienes que antes de dar ese paso hay que estudiar perfectamente ese análisis riesgo país igual tenemos otro módulo que es marketing internacional porque yo siempre digo oye el marketing que se hace en Colombia no es el mismo que se tiene que hacer en España o se tiene que hacer en la India es decir hay que estudiar porque no tiene nada que ver lo que sí muchas veces claro como yo estoy más en el tema incubación o EUDE estamos más en el tema incubación y qué idea tengo muchas veces confunden idea con invento es que no sé nada que inventar digo si no hay que inventar nada esto hay que se ha dado el negocio no queremos que hagas una rueda cuadrada no queremos que inventes hay que lo que hay que hacer es un negocio que sea sostenible y que sea económicamente sostenible y que nos salga entonces yo les digo lo único que hay que tener para emprender son los ojos abiertos es decir tú tienes que buscar cómo solucionar un problema o una necesidad y si solucionas un problema y una necesidad hay un negocio hay un negocio está claro y si hay negocio ya va la aceleradora ya va todo lo que les tienes que decir es que hay negocio y es un poco lo que decías tú pues estoy en Colombia y por qué no esto en la India por qué no lo puedes hacer en la India porque al final es que no nos podemos cerrar a algo entonces esto nos nace un poco también con la pregunta de Luis que nos habla un poco sobre los modelos de negocios orientados a la sostenibilidad ambiental y a la reducción de emisión si habéis tenido algunos de temas de orientable vamos que sean orientados al tema ambiental y al tema verde al tema economía muy bien muy bien Luis por sorpresa en nuestro programa no hemos tenido ninguno todavía la verdad no sé no sabría por qué porque tenemos pocos realmente que aplican a nosotros en este camino quizás nosotros todavía no hacemos la comunicación para que ellos saben que existimos pero creo que no hemos tenido muchos todavía y casi ninguno pero yo sí a nivel personal digamos que vengo un poco de esto de Filipinas básicamente entonces sí tengo experiencias de trabajar con ellos tengo estoy como un inventor para por ejemplo premios latinoamericanos verdes que es una competencia a nivel latinoamérica con casi más de 500 ideas verdes básicamente a cuales como mentores están ayudando una vez al año entonces apoyamos ayudamos mucho ahí y en fin de día nuestros mentores cuando podemos trabajar con cualquier movimiento tratamos de buscar siempre mentores que conocen la industria que conocen un poco del sector y que tienen un gran interés que hacen mejor match con ellos digamos pero como tal Luis no hemos tenido ninguno en el programa realmente claro es que no se puede tener de todo no y de repente te aparece o no te aparece nos pregunta Héctor que cuál es el perfil que buscáis del mentor supongo que bueno que dependerá de muy bien muy bien creo que nosotros buscamos dos tipos de mentores típicamente un tipo de mentor que es muy estratégico que piensa muy grande a muy visiones a largo plazo y temas muy grandes a nivel muy global que son mentores que típicamente son emprendedores que ya han tenido éxitos básicamente que han vendido empresas o han crecido esas empresas a nivel global ellos son los que dan consejos muy grandes inspiraciones y ejemplos muy grandes a los emprendedores pero también al otro lado necesitamos mentores que entran en la táctica que entran a un tema específico de mercadeo un tema específico comercial por ejemplo tema de finanzas legal o de organización o de expansión también como Miguel lo dice que pueda entrar con ustedes a trabajar en este detalle a medida táctica cada semana o cada mes básicamente entonces hacemos una mezcla siempre en algunos momentos queremos abrir los ojos y la mente de los emprendedores y en otros momentos queremos entrar ya al detalle como trabajarlo al detalle básicamente son mentores que en su mayoría han sido emprendedores tenemos pocos consultores pero más que todo ya más más emprendedores que han sido emprendedores que son de varios países que son de varias industrias pero sí tienen como este estilo también de no solamente decir al emprendedor qué debe hacer pero también de enseñarle como el emprendedor mismo puede encontrar qué debe hacer que hace las preguntas para que el emprendedor mismo se hace preguntas y se genera esas respuestas creo que ese es el mejor mentor digamos que no le dice exactamente qué tienes que hacer cómo lo debes hacer sino que genera esta curiosidad en los emprendedores para que los emprendedores mismos encuentran cómo deben hacer las cosas y en qué deben hacer creo que es muy interesante este mentor porque así el mentor instala capacidad para los emprendedores les fortaleza como personas como emprendedores también que no sea como decirlo no sé como el niño chiquito al cual estamos dando el plato de comida todo el tiempo sino el mentor sirve y ayuda a que el mismo niño aprenda a cocinar ya puede ser como un mejor niño digamos como tal entonces tratamos de tener mucho estos mentores y eso choca con algunos emprendedores algunos emprendedores dicen yo quiero a alguien que me dice qué tengo que hacer y cuál es este plan pero como Miguel lo dice no hay una fórmula mágica hay que experimentar hay que probar y cada uno aplica diferente entonces decimos pero podríamos decirte qué tienes que hacer sí pero creo que no tiene sentido porque tú mismo como emprendedor no te vas a fortalecer no vas a ser mejor emprendedor de tú mismo sea con tu proyecto actual o con proyectos en el futuro donde es un poco la idea claro sí es verdad que buscar mentores para un proyecto y tal es complicado es complicado porque cuesta cuesta encontrar y todo eso pero bueno al final todo se va haciendo y hay que caminar hay que paso a paso y hay que caminar si es que es lo que no puedes hacer es mirar atrás y hay que empezar completamente completamente creo que algunos mentores también les van a dar paro decimos aquí en Colombia como van a ser muy duros con los consejos que les van a dar y no les van a gustar esos consejos no les va a gustar este mentor nunca van a volver a querer ver este mentor nunca van a volver a tomar un café con este mentor pero típicamente son los mejores mentores que les dan como puntos de vista muy diferentes que les dan muy duro y les dan consejos como muy directos de manera muy crítica pero productiva ojalá y ustedes van a decir pero él no conoce nada de nosotros no sabe no conoce mi industria es como por a través de decirme esta cosa pero típicamente y a los meses varios emprendedores realizan uy este mentor ha tenido la razón tenía sentido ahora si me gusta hablar con él otra vez pero dejan de hablar con él por tres meses eso pasa a mí como alemán un poco yo soy como alemán un poco duro un poco directo a veces sin tanta empatía quizás pero de manera muy constructiva productiva y algunos emprendedores locales no les gusta obviamente pero a los meses encuentran tenía razón a veces encuentran que no he tenido razón eso puede pasar a los mentores también a veces puede pasar a los mentores que el mundo de ustedes es tan diferente que no tiene razón pero como emprendedor como analizan bien qué dicen los mentores a veces es importante del mismo tema escuchar dos o tres opiniones y tomar ustedes mismos la decisión con cuál me voy básicamente y no toman todo de si lo voy a hacer y listo tiene razón lo voy a hacer analizan ustedes un poco esos consejos que les dan los mentores sean un poco críticos también y toman las mejores decisiones en base a lo que quieran hacer digamos creo que ustedes como emprendedores también pueden exigir a los mentores exígenles si no les sirve o si a ustedes como no le ven valor pueden decir eso a los mentores los mentores están felices de mejorar de cambiar idealmente generar valor para ustedes entonces ustedes pueden decirles también mira mentores eso no me sirve que tenemos que hacer algo diferente lo he probado todo lo que me dices lo he probado dime algo que no sé dime algo diferente digamos qué puedo hacer ustedes pueden exigir a los mentores también creo que eso es muy importante Manuel está preguntando si formamos a los mentores nosotros sí tenemos una comunidad de mentores a cuales generamos varios valores también uno se pueden conocer entre ellos pueden hacer networking entre ellos en donde generan hasta negocios entre los mentores también segundo tenemos los contenidos sea los talleres o los workshops que tenemos los tenemos como disponibles y grabados entonces los mentores mismos pueden verlos los mentores mismos pueden usar los best practices y las herramientas sea para sus negocios o como ellos mismos como emprendedores y sí tenemos algunos espacios en donde tenemos como un mentor de muy alto nivel con mucha experiencia que está formando a esos mentores también digamos entonces tenemos ciertas conversaciones con ellos también entonces sí tratamos de hacer eso porque la comunidad de mentores para nosotros es súper importante son obviamente nuestros unos assets ellos son casi el cerebro nuestro obviamente entonces si el cuerpo es torre negra nosotros somos un poco pie y piernas y parte del cuerpo para dar la base y las herramientas pero los mentores y los coches son brazos ojos y cerebro nuestro obviamente con el emprendedor mano a mano con el emprendedor digamos muy buena definición y es verdad eso que hablamos del networking que es importantísimo tanto los mentores los emprendedores el estar escuchando y con los ojos abiertos que es lo que digo si es que muchas veces es cuestión de estar atento a las oportunidades que hay porque hay muchas oportunidades y ahora en tiempo de crisis la teoría dice que hay más oportunidades más difíciles pero hay más más oportunidades entonces es muy importante estar estar atento a todas esas cosas pues Cristian la verdad es que ha sido un placer el que nos esta charla que hemos tenido para conocer un poquito más ese mundo de las aceleradoras que siempre es como muy confuso como muy ahí estos quienes son estos me van a y al final vemos que sois gente humana que estáis ahí que bueno que lo que buscáis es ir de la mano porque mucha gente te dice no la aceleradora me va a chupar la sangre no 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 si lo que quiere es que si a ti te va bien a él le va a ir bien o sea es una apuesta entonces hay que hay que tomarlo como eso y lo que dice es muchas veces del mentoring de los mentores que decimos cosas o hacemos cosas que muchas veces no se comprenden y luego dice pues mira llevada razón como me dijo esto y lado pues bueno porque es verdad que nuestro trabajo el trabajo también es un poco el poner los pies en la tierra porque vienes con mucha ilusión vienes con mucho tal y alguien te tiene que agarrar y decir vamos a ver aquí siéntate vamos a pensarlo y no es todo tan bonito como piensas o sí o puede ser más bonito entonces pues nada yo yo auguro que vamos a tener una muy buena colaboración y a ver si te empiezo a presentar ya proyectos buenos de EUDE de alumnos y antiguos alumnos y ya si a ver si dentro de nada podemos anunciar nuestro nuestra primera aceleración de algún proyecto chulo ahí de Colombia de México de España de Filipinas de donde sea porque somos internacionales y estamos estamos donde donde nos necesitéis pues Cristian lo dicho un placer pásalo muy bien no estás mal en Playa del Carmen no estás mal aunque estéis trabajando me ha dicho no estoy en la playa pues claro ya no estás en mal sitio Playa del Carmen y dice no no que no estoy en la playa que estoy trabajando todo lo que pasa por claro ir al Caribe claro claro pero sí la idea es conocer ahora México un poco más también entender a México el ecosistema cómo funciona y entender ahora la parte cómo relaciona México con Latinoamérica y con Estados Unidos porque es típicamente un puente para los del sur de Latinoamérica van expandiendo a México y después a Estados Unidos entonces quiero entender un poco esta parte y Cher gracias por este espacio Miguel también gracias a ustedes desde hoy obviamente y creo que es un buen espacio ojalá que pueda conocer a algunos de ustedes en la audiencia más de 60 personas aquí conectadas entonces ahí les he puesto mi correo si quieren escribirme directamente adelante y creo que para conocernos un poco más y eso es un poco la idea aquí veo varios varios hay una pregunta todavía sí sí Miguel buenos días bueno está gracias a todos bueno has puesto Cristian has puesto tu tu email de contacto y bueno me dice Miguel buenos días en el Master Commerce Internacional en Módulos de Emprendimiento estoy interesado en emprendimiento bueno en el Master de Comercio Internacional como todos los másteres están muy enfocados también al emprendimiento porque ya os explicaríamos pues tenemos diferentes módulos es decir por ejemplo el de Comercio Internacional que es el que dirijo yo pues tenemos dos módulos de digital de estrategia digital de e-commerce porque hay que saber digital es decir hay que estar ahí tenemos dirección de marketing tenemos recursos humanos es decir pues tenemos recursos humanos desde el punto de vista de qué pasa cuando somos unos expatriados es decir todo eso hay que explicarlo pero ahora vamos a tener dos módulos dos máster junto con la Universidad Complutense de Madrid que bueno para los que no conozcáis es la universidad por excelencia en España vamos a tener dos módulos dos máster con título propio de la Universidad Complutense sobre el emprendimiento que los vamos a llevar y bueno ya os pasaremos más información a los que estéis interesados en esos máster y haremos cosas y haremos cosas con eso y con todos pues muchísimas gracias Cristian buenos días para ti que tengas buen día y nosotros bueno ya todavía todavía nos queda día pero ya lo estamos terminando y muchísimas gracias pues a los conectados que hemos tenido que bueno pues han sido más de 60 y la verdad es que un placer y yo para mí ha sido muy agradable muchísimas gracias gracias a ustedes también muy agradable muy buenas preguntas hasta pronto nos vemos saludos hasta pronto muchísimas gracias chau chau chau